¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¿Qué les parece algo que suena de esta manera? ¡Vamos a cantar todos! 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 ¡Vamos a cantar todos!